Buenas Ya pago la entrada, ¿no? Este, esta canción Este disco tiene 10 canciones Dos de ellas son con Torías, la vida entera Con Claudia Brand Claudia Brand es una gran compositora Una grande de la música Ustedes conocen muchas canciones de ella Este, por ejemplo, la de... Yo, yo no me doy portancillo Yo quiero portancillo Claudia Brand Este, si me temía, la quería contraria Brand también Es una... ¿La más? Ay, no, ¿qué la hice? Este... Bueno Es un disco que yo estoy seguro Que van a disfrutar mucho Es un disco para dedicarse Es un disco para hacer Este, cosas Especiales, ¿no? Ah, puras Este... Hay canciones de amor Hay canciones de desamor Como siempre Por alguna razón Las canciones de desamor me gustan Y se encanta la gente La gente es amor Fascina Así Es serriquena Así Fascina Ah Quiero comprarse un par de pedidos Por ahí que me dije no ¡Y si los dios! ¡Qué 건 Pen alguno! ¡Qué cosa! ¡Qué pasó! ¡Qué pasa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Quéixes! ¡Qué mando a molestar He soñado con su risa, pasado por su cancha He bendido porque quiere ser feliz Canta por la noche, en la forma de mis amores Que está aquí, que he guardado en cada carenza Escribí con las palabras, que sentaste una besa que te di Y con el tiempo te pensaba, cerrar a mis manos Y con el tiempo ya consolaba, con su presencia en los años Y con el tiempo yo sabía, que al dormir morirías por volver Te lo dije cantando, te lo dije de repente Que volverías conmigo ¿Por qué? Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de repente Ay, que sin mis besos no puedes empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y con el tiempo ya consolaba, con su presencia en los años Y con el tiempo ya pensaba, cerrar a mis manos Y con la lluvia consolaba, con su presencia en los años Y con el tiempo ya pensaba, que al dormir morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Ay, te lo dije de repente Volverías contigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de repente Y que sin mis besos no puedes empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Bueno, para que se llegue Bueno, para que se llegue